Vean nomás esta chulada, esta si es una chulada, ayer les enseñé en el vivo que hice unos que acaban de sacar en blanco y hoy la muchacha acaba de poner estos tummy en rojo, pero vean nada más, que belleza, ay dios no te me callas es así como, tiene como el gorrito, estos tienen gorrito, los de ayer no tenían gorrito, son de la tummy, del tummy tienen gorro, tienen el tummy ahí y son esa licra que estira, como así para andar bien relajadas, bien a gusto y este size extra large y cuánto cuestan, miren ahí, $14.99 por estos vestiditos muy buen, pero muy buen precio y están marcados en $70, $69 por estos vestidos, estos van a volar, estos no van a durar aquí y acaban de poner, ay, acaban de poner, cuántos pusieron, large, large, small y extra y mediano mediano nomás ayuno, este otro aquí, se me hizo bien bonito, esto lo tienen en descuento son de esos como que estiran, quedan así entallados al cuerpo, por si estamos medias llenitas, este nos saca de apuro es un size extra large y cuesta $10, estaba marcado en $18, así bien elegante, como siguen sacando de cosas y cosas y cosas yo quisiera vivir aquí en la tienda, yo quisiera vivir aquí en la tienda para estar viendo todo lo que están sacando todo el día chicas, si no se has inscrito a mi canal, acuérdense que las invito a suscribirse a mi canal, chicas a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan mucho, mucho, mucho para que YouTube siga siga promocionando mi canal, chicas miren, y venirnos aquí a las tiendas a desestresarnos no se les olvide, acá me encontré otro, pero este, serán vestidos o serán tipo bata, estos a ver, no, yo me lo pondría como vestido y este no me lo pondría como bata, yo me lo pondría con unas chanclitas y bien fresca, este está pero bien bonito también y están marcados casi en $60 por $15, acá tienen otro miren, ahí estoy mirando otro, allá de aquel lado miren, así se miran, por $15 es un size extra large y el que está acá es un size mediano, ese que está allá, es un size mediano miren, ahí vamos a ver este que está aquí, también será Tommy, tiene cara de Tommy oh my god, este está más bonito pero este es como más larguito, miren uy, ahí fue día de Tommy y por lo mismo, miren $14.99 marcados en $60 uy, pero este sí está bien bonito, chicas este es un size small ¿dónde estarán los grandes? este vestido aquí es como un tipo así de esa tela que restira de esa tela que restira que te puede quedar bien bien fácilmente es un size 14W por $16, chicas miren, bien elegante este cosita aquí que hace para que nos esconda la pancita miren, bien hermoso este vestido y es así de atrás bien bonita aquí, qué bonita tiene las mangas, miren tiene las mangas aquí como abombachaditas así agarradas de aquí y aquí tiene este, esta cosita aquí en el pecho que se mira bien bonito es una pantiblusa, miren pero está bien bonita y cuesta $12.99 la marca Luna este vestido aquí también es bien bonito de esa tela que así que restira y es $14 o sea, es $14 por $16 $14W ahí dice $14W es manga así corta es como a la rodilla tiene también aquí esto para así abombachadito y de atrás es así plano está bien bonito estela en Yuli es la marca estamos aquí en los vestidos porque ya vienen las fechas de de mayo y todo eso que se ocupan vestidos que para ir a salir que para ir al veranito miren a las fiestas este también es un $14W está por $17 azul marino es de la misma tela de esa como que restira es como abajo de la rodilla tiene aquí esos ahí también es de la misma marca miren así y cuesta $16.99 esto también es de la misma marca es un verde miren un verde bien bonito por $15.99 $64 y también es la misma que restira de esa telita que restira miren tienen otro Tommy otro Tommy Large por lo mismo $15 $15 $15 lo más nuevo los Tommy's aquí miren este es como un rosita palo así bien bonito en size large size large ay nomás ya ni puedo ni hablar yo size large estos son como más juveniles $12.99 miren ahí tienen más $12.99 por estos pegaditos $12.99 oh my god miren acá me saqué la lotería aquí si hay muchos muchos Tommy's miren ay estos son los que está sacando apenas la muchacha estos están recién llegaditos son los de ayer los que miramos ayer y hoy si hay en todas todas las tallas $14.99 miren small mediano large y extra large muchos muchos Tommy's hoy este de de cuero miren este si es de mero cuero este es de la marca Calvin Klein por $14 es un vestido así del mero cuero marcado en $134 oh my god miren así se mira y está por $14 $14 size 4 size 4 elegantioso también es de lo mismo de esa tela que restira miren hasta abajo de la rodilla y tiene ahí ese detalle size 18 y creo que mire un size 12 también de este y esa es la marca son como gris gris rata y están marcados por casi $80 y aquí los tienen por $17 miren pura elegancia la mera elegancia miren chicas ya andamos acá por este lado miren esta camiseta aquí de Disney que bonita Mickey Mouse Disney size mediano por $10 de la Disney rugelats $7.99 size mediano Friday the 13 $7.99 por esta Stitch Stitch de Disney también size mediano por $8 son camisetas Transformers Mario a ver creo que aquí estoy volteada miren ahí este Cocu se llama este Cocu quien era de los Dragon Ball si ay como me gustaban estas $8 y luego que no hacía el quehacer y luego por estar viendo caricaturas y ya iba a llegar mi mamá y andale corriendo hacer que hacer ay Dios santo por estar en las caricaturas miren esta $8 $8 todas estas camisetas que les gustan a los a los muchachos a los chicos miren cuántas SpongePan Mario ay esta que bonita $8 por Mario $8 por un momento creí que era el oso del este ¿cómo se llama? del rap Lauren $6 por una camiseta si aquí está otra de los ruglets a $10 porque luego me dicen los muchachos que no les grabo a ellos nada camisetas adidas esta es una size large por $10 $10 por camisetas adidas así por $10 y están marcadas en $25 esta de Disney miren tiene ahí todos esos personajes que les gustan a los chicos esta cuesta $7 que barata una size large es size large no esas son las de Black Friday digo las para Friday the 13 por $8 miren estas chamarritas aquí que bonitas de la marca Converse bien calientitas son así chiquitas tienen aquí la marca de la Converse y bien baratas miren $12.99 y marcadas en $45 oh my god estas las acaba de sacar la muchacha ahorita es size 4 5 6 size 6 que bonitas están estas de Hello Kitty aquí como les gustan a los niños ahorita esto de Hello Kitty esto les encanta ahorita a los niños a la mía le encanta todo esto de Hello Kitty por $6 una camiseta y está marcada en $22 miren aquí en $6 camiseta de Stitch de Disney por $4 3.99 miren hay size 5 así camiseta Nike $8 $8.99 $6.5 Champion $5.99 size M marcadas en $16 aquí está otra $6.5 no tienen etiqueta Disney por $7 esa ¿estas de qué son? de niña por $4 dólares $4 dólares por estas aquí está otra de Stitch $4.99 $6.5 oh esa está bien bonita $5.99 es igual a la otra creo que la mire más bonita esta Nike $6.99 hoy les estamos grabando acá chicas porque luego me dicen también que no les grabo nada de niñas chiquititas a ver aquí grabamos de todo miren vamos a ver qué más nos hallamos estas bolsas son mis favoritas todo este tipo de bolsas es mi favorito $50 esta marca está belleza por $50 acá tienen más miren esta trae su llaverita aquí miren de la Viken White pero está por también por $50 y es chica no es grande es chica acá atrás tienen otra más grandecita y la tienen por $50 también cuestan lo mismo $50 estas de aquí son las más nuevecitas miren las más nuevecitas que están poniendo y las tienen también por $50 $50 por estas aquí tienen otra en $55 Viken White en $55 miren pero están bellezas esta es mi favorita $50 miren que belleza y la tienen también en esa que la tienen en color como tipo rosita miren así en $50 aquí tienen a Calvin Klein por $70 Calvin Klein por $70 $70 también por esta $55 por esa de ahí esta que es Michael Kors por $110 de esta Michael Kors y acá tienen otra mochilita de Calvin Klein por $60 marcada en $170 mochila Michael Kors por $110 $110 así está miren que belleza chicas las bolsas suscríbanse chicas las invito a suscribirse a mi canal no se les olvide si este contenido es de su agrado las invito a suscribirse a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada que yo subo un nuevo video chicas y a las que ya están aquí como siempre muchas gracias muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo a mi canal chicas miren cuántas carteras tan bonitas se están poniendo ahorita tienen estas de las pero miren qué bonito detalle tienen se miran como de terciopelo pero no no son de terciopelo son y tienen cierre por atrás están marcadas en ay Dios mío porque no se dejan ver $44 dólares y aquí las tienen por $17 pero están bien bonitas y se sienten de bien buena calidad están bien elegantes miren por dentro tienen así para el para el dinero para las tarjetas para la ID y que tiene acá tiene aquí una bolsita y más tarjeteros pero bien elegante que está estas elegantiosas y un cierre por atrás tienen también las bebés las bebés en blanco en $10 marcadas en $49 por las bebés ay también tienen esta moradita miren por $16.99 el moradito qué más tienen aquí vamos a ver tienen acá otra bebé en color hueso como hueso blanco por $10 las bebés marcadas en $49 por las bebés esta es una Daisy Fuentes pero no están en clearance $8 8 dólares por las aquí está una en clay pero esta no está en especial yo quiero puro especial puro especial quiero vamos a saber qué más seguimos mirando chicas vámonos miren nomás qué preciosas gues tienen aquí pero estas si están hermosísimas están chicas son muñequeras pero estas si están preciosas miren aquí miren aquí está como brilla también es muñequera son iguales nomás está en color así como rosgold que le dicen a esa tiene ahí tarjetero para dinero miren ahí tiene también tiene cierre para el monedero miren así tiene muñequera se le quita para hacerse muñequera y hacerse pura cartera están bien bonitas y nada más tienen esas dos pero ya me gustaron me gustaron me gustaron miren ahí alguien ya lleva los vestidos tome y ando de metiche acá en otro carro ya los llevan ahí les dije que esos toby van a volar van a volar porque están bien bonitos miren esta estimaren que tienen aquí también está bien bonita es una carterita por 27 27 dólares pero miren tiene cierre y su cosita aquí así está marcada en casi 80 dólares está en 27 y la bebé color melón la bebé melón en 17 dólares y acá atrás tienen otra bebé pero este es diferente miren 25 dólares 25 dólares la bebé con tarjetero estimaren aquí por 28 dólares 28 dólares acá tienen otra bebé bien bonita miren aquí como están como que acomodaron los fajos trajeron más fajos porque trajeron estos de la dique en Uwai bien bien gruesos y son así miren como de como de restirar aquí para poder comer para poder comer a gusto miren que el fajo no nos va a apretar pero miren están bien baratos a 12.99 y ahorita tienen en todos los sizes miren tienen ml small mediano mediano large y large extra large ahorita tienen de todos los tamaños en 12.99 de la dique en Uwai son así y son gruesos de la hebilla de aquí atrás tienen otros pero son de la Steve Maren los de atrás y acá tienen de la Juicy Couture son dos dos fajos por ay 8.99 miren 8.99 están los fajos dos fajitos a ver no se los muestre es uno color cremita y uno color chocolate y también tienen de las sizes mediano large y small son los que pusieron y estos son de la Steve Maren son tres fajos verde oscuro café y negro por 10 dólares 10 dolaritos que más tienen acá bandolinos también son dos fajos en cuántos están esos a ver 6 dólares 6 6 dolaritos por esos dos Adrián y Bitidini miren aquí también tienen ese que es tan difícil pronunciar son dos fajos allá atrás tienen los Michael Kors a ver mediano large y mediano miren así la MK y cuánto cuestan por 17 dólares y yo mira una etiqueta roja dónde está este tiene una etiqueta roja cuál es a ver Michael Kors size mediano y es reversible de este ya me había llevado unos para una muchacha así están 10 size mediano ya no alcancé a poner hasta allá Vince Kamuro también tienen por 10 dólares de estos qué más tienen acá night es todo lo que tienen tienen aquí un Michael Kors o sea es mediano de flores pero este no tiene etiqueta acá atrás tienen otro Michael Kors igual y es size mediano también por 16 99 aquí de mujer tienen estos guests por 35 dólares son size 8 Tommy qué belleza de niñas pero son size grande no le quedan a mi hija por 14 99 chanclitas guess 6 8 son una chulada a mí me encantan estas y están por 25 dólares miren estas otras aquí son guarachito así con taconcito y son color como hueso así por 27 dólares chanclitas size 8 por 27 dólares no estos si están pero bien chulada miren estos unos tommy 7 y medio por 27 dolaritos miren esto 27 dolaritos y eso no lo sabía miran otros yo creo que también los acaban de sacar estos porque están bien hermosos tienen también aquí estos gbg por cuánto cuestan 20 dólares 20 dólares esos y eso si tienen en todos los hay porque los acaban de sacar ahorita y que más tienen estos otros gbg taco nudos taco nudos no es la de plataforma 25 dólares por estos pero están pesaditos diken guay de metedera 32 dólares por estos diken guay de metedera y que más tienen aquí ahí tienen un montón de zapatos gbg ahí tienen estos también 34 dólares a ver que más tienen acá de nuevo que de nuevo ay acá están otros uy como ha sacado de estos miren esos tomis ahora se dejaron venir con todo 67 hoy está aquí la pullenton llena de puro chomi miren qué belleza por 25 dólares estos son unos gbg 66 así nomás de metedera con taconcito miren taconcito así nomás de metedera y están por 12 99 12 99 por estos ahí tienen más gays los nuevecitos puma pluma de pluma de plataforma por 30 dólares 6 que 6 son 6 7 en 30 dólares están otros guarachitos tome 6 9 y medio miren size 9 y medio ahorita si hay size porque los están los están sacando apenas que es esto ay acá están otros 6 y medio miren si hay si hay sizes ahorita que es esto unos para jugar yo creo miren ahí como he hecho mi oh acá están otros otros en size 6 bien comoditos que están estos son iguales a los que les mostré allá o no esos están por 20 dólares